Por eso solo No piensas ni bien que Sarnicula emperadora Reina de la comezón Déjenme rasgarme un poco Que me sabe arrequeso Da la larga, adelante Rásgale, rásgale Ay, dices que no me quieres Solo por eso Porque tengo una verruga Por eso solo Porque tengo una verruga Solo por eso Ay, dices que no me quieres Por eso solo No piensas ni bien que Sarnicula emperadora Reina de la comezón Colón, colón Déjenme rasgarme un poco Que me sabe arrequeso Llorar no me da consuelo Esmillando agua de mar Llorar no me da consuelo Esmillando agua de mar En el alma llevo duelo Nunca te podré olvidar Pues en tus ojos de cielo No me volveré a mirar El tiempo es murmullo fino Que se escucha en soledad El tiempo es murmullo fino Que se escucha en soledad La vida solo es camino Y la muerte es vanidad Y la muerte es vanidad Del caprichoso destino Al amor de los desiertos El rocío le da la vida A la flor de los desiertos El rocío le da la vida Estoy dormido despierto Te sueño preta querida Los muertos solo están muertos Cuando el vivo los olvida Cuando te me quedes viendo Los labios después de muerto Mi alma te irá diciendo Mi alma te irá diciendo No llores mi amor no es cierto Yo para ti sigo viviendo No llores mi amor no es cierto No llores mi amor no es cierto Yo para ti no me voy a decir No llores mi amor no es cierto Muy buenas noches No llores mi amor no es cierto Yo para ti no me voy a decir